Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Katherine López y bienvenidos a La Zona Rosa. Un mundo lleno de comida llega a las pantallas de cine hoy, con el regreso de Lluvia de Hamburguesas 2, la película que muestra las locas aventuras de Flynn, Sam y sus amigos. ¿Flint? Sam, gran noticia. Regresaré a Isla Bocado a destruir la Fuldes de Medefur. ¡Está creando comida monstruo mortal que quiere aprender a nadar para atacar al mundo! Voy contigo. ¿Qué? ¡Espera! Sam, puede ser una experiencia peligrosamente mortal. Por eso, necesitamos ayuda. ¿Qué pasaría si el agua se convirtiera en alimento e invadiera todo el continente? Pues alístese porque desde hoy y con el nuevo estreno, la comida abundará. Lluvia de Hamburguesas 2. Vuelve a la pantalla gigante con las aventuras de Flynn, el tímido genio que siempre ha querido ser reconocido como un gran inventor. Regresa con Sam, el mono, el policía y Bren, el hombre pollo. ¡Banana! ¡Banana! ¡Iuuu! ¡Iuuu! ¡Está bien, iremos en barco! Volverán a su ciudad de origen, pero al llegar descubrirán que la famosa máquina que convierte el agua en alimento, ha creado toneladas de comida que ahora han tomado vida propia y todo se saldrá de control. Flynn y Sam tendrán que buscar la manera de ponerle fin a la máquina, embarcándose en una misión peligrosamente deliciosa. ¡No será un día de campo! Lluvia de Hamburguesas 2. La venganza de las obras. ¡Chimparón! ¡Tid! ¡Chimparón! ¡Tid! ¡Chimparón! ¡Tid! ¡Tid! Desde San Pedro, Antioquia, llegan a Pereira, el dúo Los Milagrosos, un grupo que promete prender todas las fiestas de fin de año con sus temas parranderos como el Tiringuistinguis. ¡No, no, 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 no me toques esa bobada, hombre, tócame el Tiringuistinguis mejor! ¡Este es el Tiringuistinguis! Se llega a diciembre y esta vez la parranda la prenden los milagrosos de San Pedro, los antioqueños que desde hace tres años han venido colocándole ese toque paisa en sus canciones. Uy, Mackey, somos dos personajes de la ciudad de Medellín, un pueblo que se llama San Pedro de los Milagros, a 40 minutos de Medellín, y desde el 2010 estamos haciendo música parrandera, poniéndole el sabor y el picante paisa por la que se caracteriza esta. Y es que los milagrosos de San Pedro tienen música para prender la fiesta. Canciones como El Guayabo Doloroso, Por Buscar Peluche, o mejor, La Oración al Chorro, es lo que caracterizan a este grupo musical. Entonces, en este caso, Oración al Chorro es para pedirle al chorro cuando nos emborrachemos y nos tomemos los guaritos, de que no nos vaya a pasar nada, que no nos vaya a la mano, a ver cosas raras por ahí, ya uno borracho. Pero, entonces, Oración al Chorro es un tema para los que nos gusta el guarito, a los que les gusta emborracharse y pasan de copitas. Una parranda picante es lo que se viene con el nuevo trabajo musical de los milagrosos de San Pedro, el Tiringuistinguis. Hemos alucido con muchas cosas, vamos a mover el Tiringuistinguis en diciembre, ¿sí o no? Entonces, por eso hicimos el trabajo del Tiringuistinguis. Nuestro trabajo musical, la parranda, desde que iniciamos, ha sido la música parrandera picante. No grosera y no picante, de doble sentido, con el humor, para que la gente se imagina el resto. Y en este Tiringuistinguis es algo más divertido, más parranda. Y para bailarlo desde ya, en la zona rosa suena el Tiringuistinguis. Este es el Tiringuistinguis, este es el baile de moda, pónganle mucho cuidado para que lo gocen todas. Todas las mujeres bailan con este Tiringuistinguis, y aquella que no lo baila, es que le estorba la ingli. Tiringuistinguis, 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 Tiringuistinguis. Tarsicio el Conchudo, es lo nuevo del polifacético Jerry Peña, que con su grupo Los Babys de la Parranda, se preparan para esta Navidad con música picante, muy a su estilo. Parranda tropical y popular, eso es lo que traen Jerry Peña y Los Babys de la Parranda. Cachos No, La Pulga Violadora y El Cocinero, han sido canciones que los han llevado al éxito. Hace ocho años formamos Jerry Peña y Los Babys de la Parranda, empezamos con música popular, luego nos metimos en la música parrandera, entonces hacemos tropical también, pero más nos identifican con la música parrandera. Para las letras de las canciones de Jerry Peña y Los Babys de la Parranda, no hay hora, no hay fecha ni lugar. Cuando la idea llega, la canción está a punto de salir. Conchudos como un perraco, pero tienen el buen humor. Como este personaje, hay muchos en la región. Conchudos como un perraco, pero esa es su profesión. Hoy sale Jerry Peña. Son cosas que uno no prepara, uno está en el sitio, en el momento, se viene una idea y esa idea en cinco o diez minutos hace uno la canción, no es como cuando uno la prepara. Y para aprender La Parranda traen su nuevo sencillo musical titulado Tarcicio el Conchudo. A este año que venimos con Tarcicio el Conchudo, un personaje que lo desarma a uno. Si uno le debe plata, dice présteme más, mañana le pago. Venga, le cuento cómo su novia le pone cachos. Y él dice, pues si yo mismo le saco cuarto, le llevo desayuno, toda la cama y ahí están, felices. Yo estoy descansando, como este personaje, hay muchos en la región. Conchudos como un perraco, pero tienen el buen humor. Luzadiela, la exitosa de Colombia, promociona su nuevo sencillo musical para ponerles freno a los hombres tacaños y machistas. Malo y traicionero es una canción fuerte para mitigar en algo el despecho. Creído, engreído, guache y presumido Y hasta mal marido me saliste un don Juan El género popular sigue sonando fuerte por el eje cafetero y ahora mucho más con Luzadiela, la exitosa de Colombia. Hoy llega Pereira a mostrar lo nuevo, la mezcla de varios géneros concentrados en lo popular. Un popular más bien moderno, cantamos, entre el popular más cantamos varios géneros como son, por ejemplo, boleros, manejamos fox, manejamos rancheras, manejamos vals, baladas. Me gusta mucho este género, puesto que de muy pequeña siempre como que lo he llevado en mi sangre. Malo y traicionero es el más reciente trabajo discográfico de Luzadiela. Un tema fuerte para que los hombres tomen conciencia y dejen el machismo a un lado. Por eso a quien querías, hoy mismo se va, cuando estés borracho o con el diablo adentro. Por eso a quien querías, hoy mismo se va. Se trata de aquel hombre que en la casa le piden, se acabó algo en la casa por decir, se acabó la panela y él dice, no tengo, vea, estoy barrido. Y se va para un bar y saca sus fajos de plata y para las heladas y para el traguito, pues si hay. Entonces esa es una canción donde la mujer se cansa. La exitosa de Colombia interpreta canciones para el amor y el desamor. Todo eso en una sola palabra, el despecho. Hay momentos en que toca sacarle los trampitos al sol a estos hombres que se vuelven como tan difíciles. Hay muchas mujeres que se identifican con estas canciones puesto que han tenido que vivir una relación de pronto muy complicada y muy pesada. Entonces son temas que afortunadamente o desafortunadamente en el momento de ir a doblar el codo pues son de los temas que más gustan. Y hasta aquí con las noticias de la farándula y el entretenimiento. Yo soy Caterina López y esto fue La Zona Rosa.